Hay tiro libre para Cerro Largo, señoras y señores, a todos ustedes que nos están acompañando a través del Ritmo FM 88.1, nuestro canal de YouTube, atención, tiro libre para Cerro Largo, la pelota va a caer en forma de centro, le va a pegar al esférico el futbolista Martín Alaniz, allí cerca de lo que sería el Ablojo Machado, la tribuna que da a la carretera de las iguales, va a pegar al esférico ahora el futbolista Martín Alaniz, va a venir del centro, suben las torres, va a moverse a lo largo en corto y ahora sí, viene Alaniz con el centro, el Chanori, el cabezazo! Gol, 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 de Cerro Largo, Janoli, Martín Janoli, golazo, 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 de una jugada preparada, movió en corto a Alaniz, se la dejó Brian González, le puso la suela, arriba del balón, y allí Alaniz levantó un centro bárbaro, que conecta con la cabeza de Martín Janoli, el 2 a la cabeza, gritélo, festéjelo, abre la cuenta el Arachane, abre la cuenta, Cerro Largo, gana el Arachane, gana el azul y blanca, Cerro Largo 1, Nacional 0, comenta Gago Pagiola. Comencemos desde el principio de la jugada, ¿no? Ese centro que cae pesado, a mí cuando viene el centro al área me gusta que la pelota venga venenosa, y es un centro muy bien puesto para Alaniz, que no es un centro a lo que venga, es un pase al área, buscó a Janoli, el jugador más alto que tenemos, uno de los que tiene el mejor porcentaje de pelotas aéreas ganadas, ¿no? Y parece que Nacional no se enteró, porque cabeció muy solo al segundo palo, una pelota que se mete picando contra el palo, explotó Luvilla, estamos 1-0 arriba. Ahí va saliendo ahora el equipo tricolor por parte de Thiago Helguera, que maneja los hilos del equipo de Nacional, allí en la mitad de la cancha, que por suerte no lo estamos dejando enhebrar el hilo, porque no están pudiendo llegar a nuestro arco con peligro. Ahora viene el envío largo, buscándolo Gabriel Baez, atención, el toque al medio, el colo, mirá vos, mirá vos, para qué hablo, para qué hablo, gol de Nacional. Gol de Nacional, llegó por adentro el colo Juan Ignacio Ramírez después de un envío largo, largo que parecía tener poco peligro, llegó sobre el sector izquierdo, Gabriel Baez, hay que ver la línea, hay que ver la línea cuando pica el argentino, la realidad es que llegó hasta el fondo, tocó al medio, y el colo Juan Ignacio Ramírez termina de cabeza, marcando el empate del encuentro, para qué hablo, Gago, estamos 1-1. Han probado más que nada por este sector ellos, ¿no? La subida de Baez, esa combinación con el Chori, ellos intentan mucho más por este sector izquierdo también, aprovechan la subida de Nahuel. Bueno, una pelota que llega en profundidad, que pasa a la defensa, un centro que llega en caída al punto penal, un poco más adelante, nada que hacer para el golero, le cabecean a Boca de Jarro, la verdad que sí, ¿no? ¿Para qué hablamos, relator? Va manejando la pelota Diego Polenta, envío largo, atención que viene para Baez, picó dentro del área, va Baez, se toca al medio, esa bala, gol de Nacional, gol de Nacional, otra llegada sobre el sector izquierdo de Gabriel Baez, algo que ha repetido Nacional durante todo el encuentro, pues el envío largo de Polenta, para Gabriel Baez, controló, tranquilo, adentro del área, tocó al medio, llegó solo el futbolista Diego Zavala, allí se recriminan algunos jugadores a largo, lo cierto es que estamos perdiendo 2 a 1, Godo. Perdemos nosotros una pelota aquí en la mitad de la cancha, un balón que era nuestro, que era una pelota de ataque, ya el equipo estaba posicionado para atacar, perdemos una pelota mal perdida, no quiero decir tonta, pero mal perdida aquí en la mitad de la cancha, deriva a la izquierda, un sector que han aprovechado muchísimo, a espalda de Nahuel Furtado, un centro atrás, Borbollón en el área, entró solo Didi Zavala, la verdad que no pudimos hacer nada, 2 a 1 abajo, 40 minutos, qué balde de agua fría. De pierna zurda le va pegando Gino, la peinó Hugo, y el rebote, ahora le va a quedar en la mitad de la cancha, es algo largo, va Brian Ferrare, juega para Mauro, el balón viene hacia delante, la peinó Montiel, le quedó Silveira, no, no, si la peinó él, no, no puedo creer lo que acabo de ver, la peinó Montiel, la peinó Montiel, sinceramente, sinceramente, acá está clara la cosa, acá está clarita la cosa, está clarita la cosa, no vinieron a meter la mano en el bolsillo, no lo entiendo, no lo entiendo, pero dónde estudió este muchacho, pero dónde estudió este muchacho, cobra una posición adelantada cuando la peina el jugador de Nacional, impresentable, impresentable Marcelo Alonso, el asistente número 2 que tenemos en el día de hoy, con Otojich y con Dunajek, impresentable el arbitraje en el día de hoy en Melogado. Impresentable, lo va a salvar el VAR, lo va a salvar el VAR, si es que vino el VAR, porque en el primer tiempo no vino el VAR, pero esto es impresentable, la vio hasta mi madre que está en mi casa, hasta mi abuela que tiene 94 años, que está escuchando el 88-1, se dio cuenta que la peinó el jugador, es gol de Cerro Largo, porque la peina del jugador de Nacional está en el capítulo 1 de las reglas del fútbol. No, si esto no es gol, si esto no es gol, a ver, Oviedo, que vio por ahí. Más allá de que la haya peinado el jugador de Nacional, Hugo Silveira estaba habilitado cuando parte el pase de Cerro Largo, o sea que con el VAR no lo tiene que sacar adelante. Bien, entonces lo vamos a gritar, lo vamos a gritar. A ver, estimado Uruguayet, grítelo tranquilo porque va a ser gol. Espere, espere, espere un poquito, espere un poquito. Con estos niños que tenemos acá. Espere, espere, que nos vinieron con la orden expresa a meter la mano en el bolsillo, esto está claro, hay que decirlo, hay que decirlo. Un penal clarísimo no se cobra en el primer tiempo contra Hugo Silveira, después pasa la misma jugada en la mitad de la cancha a favor de Nacional y que la cobra. Increíble, ni siquiera la fue a ver, Alba. Y el tema con Daniel Rodríguez. A ver, Pia, por ahí si se ve la situación. ¡Gol! 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 ¡De Cerro Largo! ¡Gol Silveira, un gol Silveira, papá! ¡Hugo Silveira, papá! Está empatando Cerro Largo, cerca del final del partido. Nos vinieron a meter la mano en el bolsillo. ¡No van a poder! ¡Hugo Silveira empata el partido! ¡Y tenemos vida, Gago! Hay que ver cómo se grita este gol, se grita con unas ganas impresionantes. Primero, porque es el gol del empate. Y segundo, porque nos querían cocinar. Nos querían llevar al espiedo y no pudieron. Cerro Largo empata y vamos por más. Ahí va peleando ahora Fagunda, se ve Nacional. ¡Vamos, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafael García! ¡Va bien el piso! ¡La pelota deriva en Gino Santilli! ¡Se van a venir unos minutos infartantes! No vi el tiempo adicional, no hubo tiempo adicional. ¿Dónde está Daniel Rodríguez? ¡No, mira dónde anda ahí! ¡Mira dónde anda Daniel Rodríguez! ¡Impresentable! ¡Cinco minutos más, me dice por ahí! ¡Cinco minutos más, me dice por ahí! ¡Bien, perfecto! Ahí Daniel Rodríguez no sabía ni dónde estaba. Ahí va a levantarle el banderino. ¡Ya está el tiempo adicional! ¡Y ahora, señores, a un largo! ¡Va al centro de rezo, segundo palo! ¡La sacaron en la línea! ¡La sacó en la línea! ¡Hinchazo! ¡La pelota vino al segundo palo! ¡Llegó Martín Alaniz! ¡Empujó la pelota! ¡Y qué cerca, Gago! ¡Qué cerca de la victoria! Si la pelota que sacó nuestro arquero al final del primer tiempo fue buena, esta fue tremenda. Porque aparte, era el golazo de la victoria. ¡Qué lindo que hubiese sido la jugada Alaniz! Entró por el segundo palo. ¡La sacó en el momento justo el golero hinchazo! A ver, a ver, Rodríguez, a ver cuál es el panorama ahora al nivel de la tribuna, por favor. ¡Hinchazo! 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 ¡Hinchazo!